Buen día, Carlos Mejía, bienvenido a Guatefútbol. ¿Cómo te has sentido ahorita en esta eliminatoria? La verdad, motivado, muy bien. Pasé bastante tiempo lesionado, ahora me siento al 100 y probablemente me ha tomado en cuenta. Siempre agradecido con la oportunidad de estar acá, es un privilegio para nosotros. Ser convocados y bueno, me siento contento y solo sé que tengo que trabajar al 100 para tener una oportunidad en ese partido de 16. ¿Cómo te sentís ahorita con el grupo de trabajo que queda en la lista definitiva para ese partido? Estoy contento porque ayer se dio a conocer la lista, gracias a Dios estoy dentro de esos 23. Sabemos que se quedaron compañeras afuera, tenemos que dar todo por ellos. Es un juego muy decisivo y tenemos que hacer las cosas bien. ¿Cómo visualizas el partido ante los trinitarios? Va a ser muy difícil, pero en la vida no hay nada imposible. Este es un reto y los retos están para ganarnos. Ahí se caga aquello. Tenemos que hacer las cosas bien, manejar el juego. Debemos ser contundentes, crear opciones de gol y aprovecharlas. ¿Cuál crees que sea la clave para vencer al equipo rival? Debemos ser muy inteligentes, no nos podemos poner a competir con ellos a impotencias, sabemos de que ellos son muy impotentes. Debemos ser muy inteligentes, estar bien ordenados, hacer lo que el profe nos ha dicho. Hemos analizado bien al rival y no es una gran selección. Así como sus virtudes también tienen sus defectos, dejan muchos espacios atrás y es donde nosotros debemos aprovechar. No sé si recordás la última anotación que le hiciste a Trinidad aquí en Guatemala. Contame, ¿cómo fue que sucedió? ¿Cómo te sentiste? Contento por la anotación. No era el resultado que queríamos. Pero la verdad en lo personal muy contento por esa anotación en una eliminatoria. Es mi primera eliminatoria y mi primer gol. No lo pude celebrar como hubiese querido, pero sé que ahora tengo la oportunidad y puedo conseguirlo y celebrarlo. Durante los entrenamientos se te ha visto que el técnico te ha utilizado con una proyección un poco más hacia el ataque. ¿Buscarías nuevamente una segunda anotación con Guatemala y cómo esperas celebrarla? Sí, el profe está usando un esquema con un rombo en el medio donde en la posición que me está utilizando es más para atacar. Sabemos que debemos ir a buscar resultados. El profe gracias a Dios me está utilizando en esa posición. Podemos atacar y por ahí se nos da la opción de gol y poderla celebrar con todo. ¿Cuál ha sido la instrucción que les ha dado el técnico o qué ha platicado contigo para ese encuentro? En cuanto al grupo, como te digo, hemos trabajado lo que queremos, la salida, la presión alta, dónde debemos esperar a ellos, los espacios que debemos aprovechar. Ellos deban un montón de espacios atrás. Cuando te das cuenta, el gol que nos anotamos acá fue un pase hacia atrás de Carlos Ruiz, donde yo llego solo, o sea, entro solo al área, donde la llego a empujar. Y esos espacios creo que debemos aprovechar, porque hemos analizado videos de ellos y cometen los mismos errores en todos los juegos. ¿Algún mensaje para toda la afición guatemalteca? No, que gracias por el apoyo y que nosotros daremos todo el día 2 de septiembre. Estamos jugando todo y pues esperamos apoyo también a ellos. Muchas gracias. Gracias.